¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Parejo! ¡Parejo! ¡Qué buena mano! ¡Cross de derecha! ¡Cross de izquierda! ¡Excelente! ¡Genial! ¡Genial! ¡Domina el combate! ¡Preparamos para el fallo oficial de la pelea! ¡Ganador! ¡Por knockout técnico! ¡En el segundo asalto! ¡De Malargue, provincia de Mendoza! ¡Marco García! ¡Qué dinamita! ¡Traía pólvora en los puños! ¡Y explotó de la mejor manera! ¡En dos rounds aquí en el Luna Park! ¡Suma y sigue el mendocino! ¡13-1 con 10 ahora!